A lo largo del último mes, debido al tema del virus y a mis vídeos que han estado haciendo en casa me han estado preguntando muchos acerca de esto, de mi gimnasio cuánto me ha costado, cómo he conseguido formar eso y sobre todo, lo más importante cuál es la historia que hay detrás de ese gimnasio cómo fueron esos primeros días en los cuales empezaste, cómo fue toda esa trayectoria así que hoy vamos a hacer un poco de historia, vamos a contaros un poco de transformación sobre todo de esos primeros años que estuve y todo lo que me ha dado positivo tener este gimnasio en casa y sobre todo, eso, vamos a hablar acerca de todo relacionado con ello lo que yo veo aquí que es esencial, yo creo que deberíais gastar vuestro dinero y si no tuviera yo esto, en qué me gastaría realmente el dinero, cómo organizaría mi presupuesto y cuál sería la mejor opción aquí vamos a hablar un poco de todo esto, así que nada, estad atentos en el vídeo y vamos a comenzar la historia de este gimnasio comienza hace 8 años, cuando mi padre, que es la persona pionera en mi familia de traer el fitness a nosotros, he decidido hacer una pequeña inversión gastarse en torno a 400, 450 euros contando las pesas, la barra de dominas, etc. montar este gimnasio para él poder empezar a entrenar él era una persona que iba todavía entregando, iba todavía en el gimnasio y en parte por eso nos inspira a nosotros, a mi hermano y a mí a entrenar pero aquí en casa no tenía ningún medio para entrenar y pasaba de pagar una inscripción en el gimnasio entonces total, que decidió hacer una pequeña inversión buscó en diferentes centros, en diferentes tiendas cuál era la mejor forma de poder invertir su dinero para poder conseguir un gimnasio en perfecto estado, o al menos lo mejor posible en su casa ya le acabo comprando este set, que es un set en el cual hay un banco en el cual hay un espacio para poder poner una barra una barra de unos aproximadamente 8 kilos que es con la que ahora mismo hago dominadas hago press banca, hago todo tipo de presses de barra grande luego también está la barra de dominadas y sobre todo material más caro, que son mancuernas, pesas todo eso es lo que más dinero cuesta y lo que más cuesta, pues eso, comprar en cuanto equipo de gimnasio entonces, como comprenderás, hace 8 años yo tenía, pues, 10, 10 años en esa época yo jugaba fútbol ya sabéis que yo tengo un pasado en el cual he jugado mucho a fútbol era mi pasión, era lo único que jugaba durante todo el rato siempre aspiraba, pues eso, a ser mejor jugador a jugar mejor, a hacer mejor mi posición que para los que tengáis la duda, jugaba en medio centro y no se me daba nada mal pero ya sabéis que por culpa de lesiones que os dejo un vídeo por aquí en el cual os hablo de por qué me operaron más de 5 veces a raíz de dejar el fútbol yo necesitaba estar en movimiento de alguna manera vi a mi hermano, que en aquella época también había dejado el fútbol como hace 2 años ya que mi hermano es 3 años más mayor que yo y vi como él entrenaba y le estaba dando resultados y sobre todo lo que veía en él es que pues era más social, tenía muchísima más confianza en él mismo que yo tenía sobre mí mismo y luego en el tema de contacto con chicas contacto con gente que no conocía de nada, etc se desenvolvía muchísimo mejor que yo y a mí en parte me mataba la cabeza diciendo pero por qué pasa esto, por qué por qué él tiene esto y yo no tengo eso, ¿no? un poco empecé a unir puntos y me di cuenta que gran parte de ello eran factores que los involucraba esto el gimnasio él en esa época llevaba aproximadamente como 2 años o así entrenando con su propio peso, aquí con lo que había comprado mi padre y yo no tenía ni puta idea entonces tuve que dejar el fútbol y tenía que hacer deporte de alguna manera porque yo soy una persona muy activa y necesito gastar esa energía de alguna manera por lo que le dije a mi hermano Víctor, por favor, ayúdame a entrenar un poco enséñame los ejercicios básicos enséñame cómo empezar, cómo se hace todo no tenía ni puta idea así que empecé ahí poco a poco empecé haciendo los ejercicios empecé haciendo una tabla que me hizo él rápida y que era lo único que me podía apoyar para saber qué tenía que hacer en cada momento no sabía nada acerca del volumen de entrenamiento acerca de la intensidad acerca de la fuerza que tenía que hacer y todo ello que era lo mejor para mí y ya, vamos, sin meternos en nutrición porque es otro mundo aparte y ahí estaba yo simplemente intentando entrenar por entrenar y porque veía cosas en mi hermano que a mí me gustaba conseguir entonces yo decía pues yo también quiero conseguirlo yo también, yo también, yo también y de ahí empezó todo ese trayecto mío en el fitness y chicos, algo que me decís mucho es Sergio, claro tu transformación física que tuviste de esos primeros dos años o ese primer año que fue tan buena fue por culpa de que fuiste al gimnasio de que tenías todas las medidas tenías conocimientos acerca de nutrición etcétera, etcétera, etcétera mentira mentira porque si hubiera tenido todos esos conocimientos hubiera tenido todos esos medios del gimnasio y esos recursos esa transformación que hice la podía haber hecho en 5 incluso 6 meses solo incluso antes pero tampoco quiero pasarme de poco esa primera transformación que veis vosotros la hice aquí donde estáis viéndolo con una simple barra de dominadas con un chaleco con un lastre de 10 kilos con unas mancuernas que tengo con esta pesa en principio lo que más me costaba era la constancia y eso es lo que más estaba persiguiendo intentaba entrenar 2-3 días a la semana máximo y a veces cuando podía entrenar un día más pues metía un cuarto día simplemente para el objetivo de coger el hábito y coger esa constancia que no tenía ni por ningún lado y que me hacía un sufrimiento tremendo salir de mi cuarto que estaba jugando a la Play en aquel entonces el Black Ops 2 brutal videojuego y tenía que salir de ahí de mi zona de confort y venía aquí a entrenar y cuando no me apetecía no tenía ni puta idea porque hacía lo que hacía y no tenía muy bien claro porque tenía que hacer ciertos movimientos porque otros tal y era como todo un caos entonces poco a poco fui entrenando y ese pequeño progreso esa pequeña transformación fue poco a poco dándome motivación pero sé que aquí todo el mundo quiere saber tiempos y cuando empecé a notar los primeros cambios aproximadamente en torno a la cuarta quinta, sexta semana de transformación fue cuando empecé a notar ligeros cambios en mi cuerpo y ligeros cambios en mi fuerza y eso no sabéis la motivación que me dio entonces eso no es lo que me pasó a mí yo empecé a notar cambios físicos empecé a notar esa pequeña transformación y rápidamente cambió mi chip vi, hostia esto me está aportando una mejora física está mejorando mi salud está haciendo sentirme mejor y sobre todo está haciendo que en otras áreas de mi vida todo mejore que me sienta más confiante conmigo mismo que me sienta con más fuerza con más poder eso es lo que provoco en mí así que bueno no me voy a enregar más vamos a pasar a la cámara del vlog y vamos a hacer un entrenamiento de torso conmigo aquí en el gimnasio que vais a flipar y así por lo menos os sigo contando un poco acerca del equipo acerca de qué cosas cambiaría yo qué cosas hubiera puesto diferentes y sobre todo vais a ver viendo cómo yo uso este espacio y este gimnasio vale y os cuento que tengo un poco para que podáis ver más o menos todo y podáis elegir las cosas que mejor os vengan para vuestro caso así que no me enredo más y vamos a meterte al canal como veis chicos empezamos haciendo unas dominadas aquí barra del decathlon 20 euros aproximadamente y luego esto también que es el decathlon no sé cómo llamar esto soportes para hacer flexiones también van muy muy bien y nada eso la barra dominada quiero centrarme mucho en ella muy 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 importante para vuestros entrenamientos así que nada si habéis pensado algo que sea obligatorio para vuestro presupuesto barra dominada es lo que más vosotros vas a dar vale chicos seguramente la pregunta que más estáis haciendo es Sergio recomiendas este pedazo de sed de banco con esto para hacer excesión de cuadriceps y tal sinceramente yo soy una persona que soy muy muy fan de los básicos entonces yo lo que personalmente de ello sería conseguir un rack un rack para que no sepáis es lo que estéis viendo en esta imagen ahora mismo un rack con el cual puedas coger con pues con igual que este soporte es este más soporte que puedas desengancharlo y ponerlo a la altura que tú quieras eso una barra grande de esas de 20 kilos invertir en pesas vale y bueno y la barra de dominadas eso sería todo lo que recomendaría para comprar de presupuesto os va a salir caro igualmente porque las pesas es un material que es bastante caro pero es una inversión que os renta un montón al final con el rack podéis hacerlo y ajustarlo para poder hacer sentadillas podéis pillaros un banco que el banco solo el banco creo que sale más barato no lo sé pero es lo que yo haría perfecto vale os coges un banco y podéis hacer press banca con el banco podéis hacer con el rack podéis hacer sentadillas que es muy importante hacer sentadillas como ejercicio compuesto luego la barra la podéis tirar al suelo podéis hacer peso muerto podéis hacer remo con la barra grande podéis hacer cool de bíceps con la barra luego de las dominadas podéis hacerlo con la barra de dominadas vais a poder hacer mil cosas con ese rack entonces yo creo que sería lo vital si no tuvieras ningún tipo de gym y quieras montarte un gym desde cero en tu casa o en tu garaje o donde quieras es el invertir en un rack lo veréis además que es un estilo muy americano y yo personalmente soy muy fan de los ejercicios básicos y yo creo que es algo primordial ahora invertir en un fin así que nooo pensamiento ¿no sorridden no sorridden ya lo Sexual yap Paramos Por aquí Podéis apreciar el esfuerzo Hablando de esta bici Muy cara, muy buena La compramos hace aproximadamente 4 o 5 años Costó cerca En torno a los 700-800 euros La recomiendo Pues hombre, en épocas de cuarentena Seguro que hay opciones más baratas Y solo que hay opciones que puedes mirar que sale mejor calidad-precio Pero yo definitivamente La he rentabilizado Gran parte de mis transformaciones, gran parte de mi cardio Gran parte de como hago Esa quema de calorías La hago aquí en esta bici Así que bueno, por mi parte puedo decir que es rentable Pero eso Espero que os haya gustado mucho el vídeo chicos Si es así darle un buen like Suscribiros al canal porque estamos a llegar a los 100.000 suscriptores Y cada vez se está viendo más gente a la familia Me podéis seguir por Instagram Aquí en Sergio Beguería Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos muy pronto Hasta entonces Os vigilo De hacer el cambio Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!